bueno gente hoy miren hoy venimos a ver el ganado hoy vamos a ordeñar miren gente hoy les voy a mostrar aquí que es el pasto el paso es el paso que compras para las vacas en verano donde la gente hacen milpas y maíz y se compra esto mire la tusa para que las vacas coman y aquí se tienen miren hoy gente vamos a presentar un vídeo vamos a ordeñar gente esperando allí que disfruten nuestros vídeos querida leche cuál es esta cuál es esta la piscina yo no sé a qué se avanza una vez a la gente le llama huevón porque no hace nada no le gusta hacer nada te la podemos yo le metí quiero que lo graban así porque es la agarra que la agarra de las flores como lo va a agarrar es una paca de minor que es la agarra no pues si es que me las quieres prestar pero son tuyos no hombre son tuyos como huella de estas no me van a pedazas si mira como tiene melle mira a mi me obedece yo le digo que melle 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 pues como ya hablo melle como ya hablo que la espera huele 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 no tiene viento huele 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 yo creo que viejo huele ¿Qué les hace a ustedes? La mena quería leche, yo se lo eché. Levantalo a él. ¿Cuánto es el nombre que te hace usted? A los 50. Fue la gran pucha, le sacame los ojos. Le levantaba. Le sacame los dos ojos. A ver si lo mueves. Tal vez te levantamos y todo. Pelea diablo con diablo. Diablo con diablo. Le levantaba. ¿Vas a ver aquella película? El toro de Ferdinand. El toro de Ferdinand. El toro de Ferdinand. El toro de Ferdinand. Un toro negro. Ferdinand. No quiero un toro de Ferdinand. Un toro negro. Quería leche. Quería leche. Como hace daño por la churutaca. No se discurra. No se discurra. No se discurra. No se discurra. ¿Lambert? Cague. Cague como voy. Tienen un 3% de género de Armando. No se discurra. No se discurra. No se discurra. No se discurra. Igual se escampuso. Y vamos a ir. Otra vía. No se discurra. No se discurra. No se discurra. Un loco. Uy. Como no me lo quería leche. Ahorita misma. Otro avión. Que bajen el avión. Un reto, que la marre. Cien que. Ok, ok. No se discurra. ¿A dónde va? Por la segunda línea. Pero cuando se da, es como se traspasa de la ventana. Ah, sí ya lo vi. Hasta la persona ve cuando va así. No me hagan burles a mi teléfono. Ustedes han dado buenos teléfonos. Por eso me hacen a mí de menos. Me hacen burles con mi teléfono que ando grabando. No, no, no. Qué fiel, loco. Mira, por ahí no crees que quita las ojeras. ¿Qué anda? Bastito, je. ¿Tacaste igual después de dos cuadras? Ya. ¿Viste vos vas a ganar 50 euros? Ah, Armando, ¿cuál fue la que llevaste hace poco? Sí, la murió. Ajá. Yo no quiero. ¿No? ¿No? No quiero. Yo dejo bajarle vuelta para allá. Leche. Leche tú jugadas. Leche. ¿De quién? ¿Cuántos horas fuiste vos? Leche. Leche. La vaca de base, pues. Tenga aquí está el... ¡Abi! El... 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 No nos quiere, le hace daño. Armando, ¿deja agua para tomar, pues? Yo voy a probar también. Yo voy a probar si me agarra, si me agarra cur. No te voy a tomar un poco. No, yo voy a tomar una de... Un poquito así. Me agarra cur. No, yo voy a tomar un poco así. Me agarra un poco así. Me daño mi agua. Me daño mi agua. Me agarra. Es de, eh... es de abrir el... 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 eso. meten allí, echen allí abajo, echen el poquito de café y de allí le echas el azúcar echale a todos los bichos vos ibas a ordeñar con Emerson si con Emerson ibas a ordeñar así que tomaba Andy dice si mira vos este Andy le vas a botar vos no, ya quiero mucho ya me dice yo una sola echarla ahorita echarla en donde te alcanzan el vaso allí por bajo vaya alcanza allí ve ven vengase por acá echarla 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 un poquito le gusta bien dulce a mi por lo menos como la leche trae un poquito dulce si que la leche poco azúcar aquí le echaron aquel que está parado allá que está alcanzando los vasos ve por qué una cucharada ah el de Armando falta gente no lo hicieron yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer dos cucharadas dos cucharadas dos cucharadas yo quiero dos y media dos y media dos cucharadas ahorita solo vaya no lo que pasa es que no puede hacerle uno mucho movimiento porque creo que va a caer Armando por allá una cofera quiere una cofera hay tres cucharadas usted no de recién caliente de la uber tiene falta de azúcar voy a echarle dos cucharas bien que te lo muevan muevelo y tomátenlo yo le echaste el de Armando echamele café corte corte acción tomátenlo rápido donde se le cae la espuma el chile el chile mire el huevo de ella otro otro mire ese es el tuyo el mio dale el azúcar si esta bueno yo quisiera que fuera leche te gusta la leche cabra a mi chile yo le meto es buena la leche cabra si si la cuchara al que viene probada es bueno el café listo ese de Armando era el de Armando le hubiera dado echamele aquí la cuchara que lo tome Armando llévaselo 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 que lo tome que lo tome ella quería el tuyo el tuyo era tuyo ese no queres ya vas a poder probarte dámelo pues eh aquí voy Armando ah te falta tuyo Armando vete me abajo es bogosista voy agarrar apresame dale endulzala dale no tiene movimiento voy a probar ahorita para que tome movimientos secolíneos probalo gente esperando que este video sea desagradable quítese hoy quítese 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 we y que este va no no quítese ị Hay mucho cabra y puede también asimilarlo. Mira, mira. Bicho que rico es, va. Mira el. Mira, mi papá. Va, mirate que él le puede venir a ti, porque tiene vitamina. No querés probar. Tomártelo vos. Solo probame. No me probaste. No probaste nada vos. No probaste nada. Tomáis a ella. No, pero vos. Solo proba un poquito. Probalo. ¡Probalo! Deme la credencial. Probalo vos te lo echas en la cara. Solo probalo. Probalo a medio nomás, hombre. Probalo a medio. Probalo a medio. Bien rico, Eva. Pues si este mojito. Si es rico. Andate para allá. Ya, quítalo ya. Ya va de loco. ¿Verdad que te gustó? Ey, tengo una basada. ¿Verdad que está bueno? No, pero te van a basar más. ¡Ay! Yo le metí tu ché. Ay no vos, anda. Porque ella quería leche. No, que no te van a dar leche, hombre. La cuchara. La cuchara. Era antes, me va a mojar el café listo. ¿Así? ¿Está bueno? No más. No, así quizás era bueno. ¿Así? Si está bueno. No, ché. ¡Dale pues! Este todito me me botó el azúcar. Y este me botó el café. Me botó el café. No, vos. No. No. Ajá, ya. Tráelo, tráelo. Que es mi azúcar. Me va a servir por una taza de café. Es puro, puro modelo. Hermano. Hermano, ¿dónde? Ya puedes tomar. Estaba buena, la verdad. ¿Vos, ese día? Tira un chorro en mi cara así. ¿Ves? Hermano. El primero no quería tu cuerpo. No, no. No, no. Hermano, probá. No, hombre. Echale. No, es que yo te voy a escuchar. No, no, no. No, no. No, no. Ve, ve. A ponerle al salón, un bebo loco. Lo bueno es el culo. Yo le metí piché. ¿Era quiere qué? Porra, pito. Yo quería leche, ella la mera. Yo le eché. Toma. Toma, pues. Movélo, porque... Fíjate. Le eché, me sirve a mí el café por ayuno. Qué bueno. Esa es vitamina, gente. Para el mar, te vamos a hacer puros cabros de embullado. Oye, sí. Yo le eché cabra así, lo hace uno así como es Germano. No, pero a mí no me cales, hombre. Oye, y este... ¿Y eso toman ustedes, pues? Sí. Le eché cabra, toma. El perro al principio. Yo le eché espuma, ¿eh, pues? Se mira así, como que no te va a gustar, pero a la hora que lo proba está bueno. Y a este sí le quedó este bien con café bastante, ¿va? Sí. Yo le eché dos cucharadas de leche. Sí. Ustedes les fijan una espuma, ¿eh? Ustedes les fijan una espuma, ¿eh? Ustedes les fijan una espuma, ¿eh? Dos cucharadas de leche, ¿eh? Dos cucharadas de leche, ¿eh? No, a los hombres, vale. A los hombres les... A los hombres les... A los hombres. Bueno, gente, con este video, vamos a ir despidiendo, esperando a gente que les haya gustado este video. Saludos y bendiciones ahí para todos. Aquí disfrutando este... ¿Cómo se llama el sobulado? Leche. A no cappuccino. No.